Antes de que la construcción del Titanic pudiese empezar, nuevos andamios en enormes torres tuvieron que ser erigidos en los astilleros de Harland and Wharf, en Belfast, Irlanda. Para 1910, 17 mil ingenieros, obreros, carpinteros, artistas y trabajadores del acero del mejor nivel estaban empleados. El Titanic era el proyecto tecnológicamente más ambicioso en marcha en cualquier parte del mundo. De hecho, era el transbordador espacial de principios del siglo XX. Un periódico local comentó que todo en el barco estaba hecho a una escala de pesadillas. 29 calderas alimentadas por 159 hornos de carbón generaban el vapor para los motores del barco. Las propelas en forma de ala eran manejadas por dos motores recíprocos de vapor de cuatro pisos de altura. El vapor resultante era después enviado a través de una sola turbina gigantesca que impulsaba la propela central. En conjunto, los motores podían generar 50 mil caballos de fuerza, algo sorprendente.